¡Hola guapísimas! ¿Qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de cardio dance. Es una rutina de duración de 20 minutos. Primero vamos a empezar con un calentamiento y luego al ritmo de una música súper divertida y súper fluida vamos a hacer pasos sencillitos que iremos repitiendo para movilizar todo el cuerpo y quemar calorías. Así que sin más, vamos a por ella y sobre todo, disfrútala. ¡Vamos allá! Vale, empezamos balanceando. A un lado y al otro. Ahí. Con brazos alante. Cuatro. Tres. Dos. Venga, arriba. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Dos. Doble brazo alante cerrando las piernas. Ahí. Muy importante que vayamos respirando de forma constante y conectamos toda la rutina para que sea efectiva. Venga, arriba lo mismo. Doble. Tres. 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 hacia arriba y bajamos los brazos. 1, 4, 3, 2, mira doble talón y desplaza delante, ahí. Muy bien, 4 más, 3, 2, doble rodilla y atrás, atrás, aquí, muy bien, 4, 3, 2, quédate aquí estirando, ahí, estiro pectoral, cárcel de pierna, pierna espalda, ok aquí y talón glúteo. Bien, 4, 3, 2, 5 y doble, adelante. Muy bien, rodillas arriba, simple y doble, me voy atrás, 4, 3, 2, marcha, marcha. Con tu derecha, empezamos la primera canción, vente conmigo adelante y atrás, atrás, muy bien. Ahí, con estilo, ponle no estilo, con los hombros. Y la última, venga, V con tu derecha, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y le metemos unos brazitos, ahí. Tres, la última y mira, pasadita, salto. Ahí. Mucho de hombros va esta música, esta canción. Ahí, con estilo. Príncipe, marcha. Pero quédate aquí. Abro, 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 abro atrás. Y venga, estiro. Dos hombros. Ja. Una más. Venga, con tu derecha. Dibuja mesa, subes adelante. Acuérdate de los brazitos. Muy bien. La última. Y patada, salto. Ja. Sigue, sigue. Ahí. Ponle tu estilo. Cuatro, tres, dos, marcha adelante. Venga, dale más ritmo. Ja. Vamos. Hey. Queda, queda. Sentadilla. Muy bien. Espalda extendida y baja abajo. Venga, vamos con la subes. Con tu derecha. Ja. Pa. Muy bien. Patada lateral y salto. Vamos allá. Ahí. Sigue. No pares. Y cuatro, tres, dos, marcha conmigo. Ja. Ja. Disfrútalo. Ja. La última. Y quédate aquí. Doble desplazo. Y estira brazo. Ja. Ja. Ahí. Muy bien. Muy bien. Mira, toca lateral y desplaza. Ja. Uno, dos. No te olvides de los brazos. Muy bien. Quédate aquí y esquiva. Mira. Tierra. 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 Ja. Pa. Muy bien. Vente conmigo. Chastes adelante. Uno, dos, tres. Y arriba. Arriba. Una más. Una más. Y doble step down. Al lado. Rastito. Ja. Venga, venga. Venga. Muy bien. Venga, toca punta y desplaza. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Tres, dos. Vente adelante con esos chasés. Y atrás. Vente adelante. Vente adelante. Vente adelante. Una vez más. Alante. Ahí. Mira, quédate aquí y sume talones alternando. Con bíceps. Gira, gira. Al otro lado y todo. Vente adelante. Vente. Vente conmigo adelante. Arriba. ¡Alante! Con estilo. Una más. Una más. Arras. Vamos. Y quédate aquí, queda, queda, twist de cintura, sigue, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, abre y cierro, muy bien, abren tres y cierran, uno, un, dos, tres, ja, un, dos, tres, mira, mira, vente conmigo, pon una vuelta y cuatro, ocho, seis, tres, dos, al otro lado, cuatro, seis, quédate aquí, muy bien, ya lo tienes, solo tienes que repetirlo, vámonos, ponle y lo esquiva en sus bracitos, vale, abro un tres, un, dos, tres, ja, un, dos, tres, gíramelo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y al otro lado, y queda, y ahora aquí, sentadillas, dos más, venga que nos vamos con las vueltas directamente, mira los brazos, y como si voláramos, al otro lado, y gira, gira, y queda, sentadillas, quédate aquí, y mira, abro un poco, con chasquido, ahí, estilo, la rodilla, venga, cuatro, tres, tres, y vas a poner ahí, el toque chulo, con tus hombros, ja, vamos, a ver, vamos, ja, venga, abrimos, y toco detrás, venga, desplaza atrás, perfecto, principio, ja, ahí, cuatro, tres, dos, greba a tu derecha, vamos, vamos, ahí, con ganas, abro el toco detrás, abro el toco detrás, desplazando adelante, lo mismo atrás, tres, dos, mira un nuevo paso, lo mismo, pero cambian brazo, y el toque es adelante, cuatro, tres, dos, venga un trabajo muscular, abro pie, ahí, ahí, el equilibrio, muy bien, cuatro, tres, dos, y estribillo, abro, atrás, venga ahí, son chasquidos, que los oigo, adelante, con ganas, cuatro, tres, dos, acaba con greban a tu estilo, vamos, ahora sí, suéltate, sigue, 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 vamos, venga, cuatro últimos, tres, dos, quédate aquí, y va, ahí, respira, respira, cuatro, tres, dos, bájate un poquito más, mira, ahí, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, solo una pierna, y sube, toca mano a pie contrario, tres, dos, mira, cámbialo, y patadas adelante, y atrás, muy bien, muy bien, muy bien, right now, ha, sigue, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, principio, a un lado derecho, a un lado derecho, al otro, venga, trabajamos, las piernas, la cintura, los glúteos y los brazos, todos, uno, sube, dos, dos, sube, sigue, cuatro, tres, dos, patadas adelante, right now, sigue, sigue, no pares los brazos, dos, dos, muy bien, cuatro, tres, dos, quédate aquí, y te vas a ir a por unos lans de la corte, karts y lans, vámonos, uno, venga, bonito, bonito, saluda a tu público, por la actuación de hoy, muy bien, dos, más, cuatro, tres, dos, cuatro, patadas adelante, empujando, muy bien, lo mismo, empuja, 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 dale un poquito más de impacto, ja, ja, y atrás, pa, muy bien, sigue, sigue adelante, atrás, cuatro, tres, dos, muy bien, vamos a por una más, que es la última, palmaditas, vamos subiendo la velocidad de la música y la intensidad, y a lo que sí, rodillas arriba, respira, cuatro, tres, dos, mira, dibujame unas botas, ahí, como las botas de los bailes regionales, vamos, vamos, muy bien, cuatro, tres, dos, abro punta y toco detrás, wow, muy bien, no pares, no pares, cuatro, tres, cuatro, tres, talón al glúteo, cuatro, tres, doble talón, glúteo atrás, mírame, mueve brazos, venga, no paramos, ya lo tienes, tres, dos más, y dos más, queda, 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 aquí, venga, dale un poquito más de intensidad, mira, mira, si quieres, respira, aprieta el abdomen, ombligo dentro, y ya estamos acabando, si has llegado hasta aquí, me tienes que poner en los comentarios, una elbis, arriba, muy bien, disfrútalo, calón, glúteo detrás, los bracitos, cuatro, tres, dos, marcha y quédate, quédate, ahí, ahí, toma aire, marchamos, seguimos tomando aire, y ya tenemos la rutina de hoy, ese cardio dance, espero que lo hayas disfrutado, bueno, guapísimas, pues ya tenemos la rutina de hoy, un cardio dance de 20 minutos, si se te ha quedado corto, si te ha gustado, y quieres continuar, puedes repetirlo, claro que sí, si te ha gustado, recuerda darle al like, para que yo sepa que te gustan los cardio dance, y suscribirte al canal, si quieres entrenar conmigo, cada semana, te mando un abrazo bien fuerte, y gracias por estar ahí, mua, y gracias por estar ahí,